¡Aprendemos español en casa con... ¡Qué hora, caracola! ¡Hola, niños y niñas! Bienvenidos a... ¡Qué hora, caracola! Yo soy Miss Chapa, tu maestra de español. Esta semana vamos a aprender muchas cosas juntos. Y vamos a comenzar con una canción que se titula... ¡Hola, don Pepito! Prepárate para cantar y bailar, porque comenzamos. Eran dos tipos requete fino, eran dos tipos medio chiflao, eran dos tipos casi rinos, eran dos tipos desparadaos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se olía con huevo y tina, el saludito de don José. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Pasó usted ya por casa, por su casa, yo pasé. Y Dios, que a mi abuela, a su abuela, yo la vi. ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Pasó usted ya por casa, por su casa, yo pasé. Y Dios, que a mi abuela, a su abuela, yo la vi. ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Es la hora de aprender! Pues ya estamos preparados para aprender. ¿Tú estás preparado? ¡Sí! Ok, cuando estamos aprendiendo a leer, es importante recordar los sonidos. Si tú tienes en casa los sonidos, tú puedes practicarlos. Y así, de esa forma, entrenarás el cerebro para leer excelente. ¿Ok? Otra cosa muy importante que debes hacer es repasar las vocales. Porque, como sabes, a veces las vocales van a zonas diferentes en español y en inglés. Así que eso nos va a confundir. Por eso, hoy voy a empezar repasando las vocales como siempre. ¡Vamos allá! Preparemos nuestro cerebro para leer en español. Excelente, tu cerebro ya está preparado para leer en español. Y ahora, quiero enseñaros algo. Bueno, estos son todas las cosas que podemos leer. Y mi Zapa tiene una canción que quiero enseñarte hoy. Que dice, yo puedo leer. A ver tú. Yo puedo leer. Empezamos y decimos, sonidos. Por ejemplo, si yo quiero leer un sonido, un sonido, yo voy a decir. Yo puedo leer sonidos. ¿Por qué hacemos así con el dedo? Porque vamos a leer un sonido. Y un sonido va a ser un puntito. ¿Ok? Vamos a leer el sonido que está escrito aquí. Yo puedo leer sonido. Yo puedo leer sílabas. 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 Porque unimos dos sonidos. Sílabas. Muy bien. Seguimos. Y dice, yo puedo leer palabras. Vamos a ver si tú puedes leer palabras. No lo sé. Sa-po. ¡Excelente! Cuando leemos una palabra, lo que hacemos es poner una, dos sílabas o tres sílabas o más sílabas juntas. Y formamos una palabra. ¡Buen trabajo! Y por último. Esto ya es un poco más difícil. A ver si puedes. Decimos, yo puedo leer oraciones. Vamos a ver si tú puedes leer oraciones. Ma-ma-sa-le-de-ca-sa. ¡Excelente, amigo! Tú puedes leer oraciones. Acuérdate, una oración siempre empieza con mayúscula al principio y punto al final. Espacios entre palabra y palabra debes dejar. Lo tienes. Ok. Pues hoy vamos a trabajar con nuestras sílabas. ¿Ok? Vamos allá. ¡Mmm! Mi chapa tiene aquí algo que nos puede ayudar. Vamos a ver unas cuantas sílabas. Vamos a entrenar el cerebro para ver si podemos leer unas sílabas rápido, rápido. ¡Y comenzamos! Estas primeras, las verdes, son sílabas con el sonido A, con la vocal A. Vamos a leerlas. Us. ¡Laa! ¡Excelente! ¡Faa! ¡Excelente! ¡Yaa! ¡Excelente! ¡Vaa! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Da! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Atención! Esto quiero que tengas cuidado. Estas sílabas te quieren hacer un poco de confusión, pero tú tienes un truco que te va a ayudar. Aquí está el truco. Este es el truco que siempre te ayuda a saber si es un sonido o un sonido. Dice el truco. ¡B tiene barriga! La B tiene barriga. ¡B barriga! ¡B barriga! Pero la D no tiene barriga. Tiene trasero. Así con ese truco, tú vas a acordarte. ¿Ok? Pero claro, no lo voy a hacer tan fácil. No, no, no. Voy a poner tres sílabas y voy a hacer magia y voy a hacer desaparecer una sílaba. A ver si puedes recordarla. La Fa Ña Abracadabra, abracadí, una sílaba va a desaparecer. ¿Cuál es la sílaba que falta? ¡Excelente! ¡Fa! ¡Buen trabajo! Ya tenemos las sílabas con A. ¿Estás preparado para la siguiente sílaba? Vamos a ver las sílabas con E. Vamos a practicar primero. G G Re Y Me T ¡Buen trabajo, amigo! Vamos a ver si puedes adivinar cuál es la sílaba que falta. T T Me Y Abracadabra, abracadí, una sílaba va a desaparecer. ¿Cuál es la sílaba que falta? ¡Buen trabajo, amigo! ¡Yé! Ok, vamos a cambiar de vocal. La siguiente vocal va a ser la I. Y tenemos estas sílabas. ¡Vamos a practicar! FI Ni Ti ¡Buen trabajo! Pues vamos allá. Abracadabra, abracadí, una sílaba va a desaparecer. ¡Excelente! ¡Madre mía, amigos! FI es la sílaba que nos falta. ¡Buen trabajo! Vamos con una más. Sílabas con O. Dice BO BO DO Vamos allá. BO 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 Atención. Estas dos sílabas suenan igual, pero una la escribimos con B, B, B de vaca y una con B, B, B de bandera. ¿Cuál es la que falta? Abracadabra, abracadí, una sílaba va a desaparecer. ¿Cuál? ¿Qué? ¡Excelente! BO de vaca, B, B, B de vaca y una sílaba va a desaparecer. ¿Cuál? ¡Excelente, amigos! ¡Tú! Eso ha sido todo. Seguid practicando las sílabas. Podéis crear las tarjetas en casa y podéis jugar al juego de magia. ¡Hasta luego! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es la hora de leer! Seguimos aprendiendo. Nuestra historia va a comenzar. ¿Estáis preparados para escuchar? A ver que vea yo. Sí, veo a todos sentados y sentadas preparados para empezar. Pues comenzamos. Nuestra historia se llama La Semana de Kuki. ¡Una semana! La semana tiene siete días, recuerda. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a ver qué hace Kuki, nuestro amigo el gato, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando leamos este libro tienes que estar muy atento porque tienes que recordar qué hace el gato todos los días de la semana. Porque luego lo vamos a escribir. ¿Estás preparado? Yo pienso que sí. ¡Uy! Se me olvidaba. Antes de comenzar vamos a ver unas palabras que nos pueden ayudar para saber qué nos dice la historia. La primera palabra. La primera palabra es armario. En el armario guardamos las prendas de vestir. Una camiseta, unos pantalones, una chaqueta, las gomas del pelo, las cintas del pelo. Primero guardamos ropa, ¿ok? Armario. Vamos a ver cuántas sílabas tiene la palabra armario. Ar-ma-rio. Tres sílabas. Es una palabra un poco larga. Seguimos. La siguiente palabra importante que vamos a ver en nuestra lectura es la palabra cocina. Co-fi-na. Vamos a ver cuántas sílabas tiene nuestra palabra cocina. Co-fi-na. Tres sílabas. Bueno, esta palabra es una palabra importante que todos tenéis en casa. Aquí en la cocina tenemos la nevera donde tenemos la comida y aquí es donde mamá y papá nos hacen también la comida para comer a la hora de comer. Siguiente palabra. Tenemos esta. Es la basura. En esta basura tiramos todas las cosas que están malas, que ya no queremos y lo tiramos a la basura. Y nuestra cuarta palabra es la ventana. No está una ventana cerca de aquí, no os puedo enseñar. En la ventana la abrimos para poder ver qué hay fuera de la casa. Y la última, el baño. En este lugar es donde hacemos cosas privadas. Ba-ño. Dos sílabas. Ba-ño. Estas son las palabras más importantes que tenemos que estar atentos porque vamos a verlas en nuestro libro. Bueno, pues vamos a leer el libro. El libro se titula La Semana de Kuki por Cindy Ward y Tommy de Paola. Vamos a ver qué nos cuenta el libro. Acuérdate, pensamos qué hace Kuki, el gato, todos los días de la semana. Vamos a ver. El lunes, Kuki se cayó al inodoro. Salpicó agua por todas partes. Qué desastre, todo lleno de agua. El martes, Kuki tumbó una planta de la ventana. ¡Oh, se va a caer al suelo! Había tierra por todas partes. ¡Oh, qué desastre! El miércoles, Kuki volteó el cesto de la basura. Había basura por todas partes. ¡Qué desastre! El jueves, Kuki se quedó atrapada en una gaveta de la cocina. Había cacerolas y platos y sartenes por todas partes. El viernes, Kuki se quedó encerrada en el armario. Había ropa por todas partes. El sábado, Kuki se trepó por las cortinas. Y salió volando por todas partes. Este gatito no se queda quieto. Mañana es domingo. Vamos a pensar. Voy a hacer una predicción. Yo pienso que el domingo, Kuki va a comer sopa. ¿Y tú qué piensas? ¡Buena idea! Vamos a ver el libro. A ver cómo termina. Mañana es domingo. Ojalá Kuki descanse por fin y deje de hacer travesuras. Pero vamos a mirar el detalle del dibujo. Kuki tiene un ojo abierto. Está viendo algo. Está viendo algo por aquí. Vamos a ver. Creo que al final no va a descansar porque se está yendo. Alguna tendrá tramada. ¡Ay, este Kuki! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Vamos a hacer un cohete grande, como el de ayer. ¡Pum! ¡Hasta luego! ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es aquí? ¡Es la hora de escribir! Amigos, vamos ahora a hacer nuestra actividad de escritura. Vamos a escribir en relación a nuestro libro La Semana de Kuki. Kuki, nuestro amigo el gato. ¿Ok? Si te acuerdas, en el libro había una secuencia. El lunes, sucedía algo. El martes, sucedía algo diferente. El miércoles, algo nuevo hacía Kuki. El jueves, otra vez una de las suyas. El viernes, volví a las andadas. A ver, el sábado. El sábado, ¿te acuerdas? También volví a hacer algo malo. Y el domingo, me parece que tenía planeado seguir haciendo travesuras. Esta es la secuencia de nuestro libro La Semana de Kuki. Ahora nosotros vamos a hacer nuestra secuencia. Necesito vuestra ayuda. Primero, lo primero de todo, vamos a pensar en un personaje. Nuestro personaje no va a ser Kuki. Vamos a pensar en otro personaje. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Mi personaje va a ser un oso. Tú puedes buscar en tu casa otro personaje. Un oso, un conejo o cualquier otra cosa. No tiene que ser un animal. Mi personaje es el oso. ¿Ok? Entonces vamos a escribir. Aquí en la escritura dice Mi historia ya no es la historia que leímos. Va a ser una historia que nosotros creemos. Mi personaje es el oso. El personaje de mi chapa es el oso. Vamos a pensar. El lunes, el lunes el oso... ¡Ya sé! El lunes el oso come. El martes, el martes... ¿Qué puede hacer mi oso el martes? ¡Oh! ¡Ya sé! El martes el oso juega. Seguimos con nuestra secuencia. El miércoles... ¿Qué puede hacer el miércoles? ¡Oh! El miércoles el oso... ¡Ssss! ¡Ssss! ¡Duerme! Seguimos con nuestra secuencia. El jueves... El jueves el oso... El jueves el oso... ¡Ja! ¡Ya lo sé! ¡Baila! ¡Tu, tu, tu, ru, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, ru, tu, tu! ¡Ok! Ya tenemos pensada la historia. Ahora tenemos que escribir la historia. Mira cómo escribió mi chapa su historia. Mi personaje es el oso... El oso el lunes... El lunes el oso come. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! El martes el oso juega. Por eso mi chapa... ¡Dibujó un carrito! Porque juega con el carrito. El miércoles el oso duerme. ¡Ssss! Es como los dibujos que ponen estas letras. Significa que está duermecito. El jueves el oso lee y mi chapa dibujó un libro. Porque lee un libro. Y el viernes el oso baila. Y mi chapa dibujó unas notas musicales. Porque es la música que le gusta al oso. ¿Ok? Tienes que tener cuidado. Cuando estás escribiendo hay cosas que debes recordar para que tu escritura se vea fantástica. Primero, si tienes en casa un papel con rayitas... No se ven las rayitas. Bueno, esto tiene rayitas, pero no se ven. Con rayitas, como hizo mi chapa, con una línea es mejor. Porque así tus letras van a verse bien, bien, bien bonitas. ¿Ok? Y recuerda, tres cosas muy importantes. Mayúscula al principio. Punto al final. Si tu escritura se quiere ver, excelentes espacios entre palabras debes de dejar. Usa tu dedo y mira que hay un espacio entre palabra y palabra. Y con estos trucos, tu escritura se verá fabulosa. Espero ver tu escritura muy pronto. Ponte a trabajar. ¡Hasta luego! ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es aquí? ¡Es la hora de despedir! Y ahora para terminar, hoy tengo preparada otra sorpresa. Hoy tenemos un chiste. Ja, 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 ja. A ver si os gusta. Dice... Hola, ¿hace mucho que espera? Yo no soy pera, soy un tomate. Ja, ja, a ver si os gusta. Vamos a leerlo juntos. Dice... Hola, ¿hace mucho que espera? Esto es una pera. Ok, está en el autobús. Y dice el tomate... Yo no soy ninguna pera, yo soy un tomate. Piensa que le está preguntando si es una pera y lo que le dice es si espera. ¡Madre mía, qué gracioso! Bueno, amigos, recuerda... Aprenda en inglés, aprenda en español. Ser bilingüe es mucho mejor. ¡Hasta mañana! ¡Muchas gracias, amigas y amigos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!